La presidenta del Sistema Municipal DIF de Ciudad Fernández, Elvia Pérez Flores, rindió su primer informe de resultados, dejando claro la premisa de una política pública donde se privilegia a los más necesitados y a los grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En un sencillo acto que no dejó de ser emotivo y que se realizó en la sede de la institución, la presidenta del DIF municipal estuvo acompañada de su esposo, el alcalde de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Jasso, de la directora del Bienestar Familiar del DIF estatal, de representantes de los DIF regionales, funcionarios, colaboradores y familia. La presidenta detalló primero en un video y luego en un breve discurso las acciones que junto al gobierno que encabeza el doctor Marquitos están realizando por amor a su pueblo. Pérez Flores puntualizó los logros en materia de existencia alimentaria, jurídica, atención a la discapacidad y la integración social, la política con los adultos mayores, los proyectos productivos y los programas que define el DIF estatal. Donde he vivido de manera directa la problemática social que vive nuestro municipio. He tenido que lidiar con la frustración, el coraje y la impotencia ante situaciones complejas como el abuso infantil, pero afortunadamente también he experimentado momentos de fe y esperanza que me devuelven la paz. El alcalde Marco Antonio González no solamente reconoció el trabajo, sino también le agradeció el caminar juntos en esta aventura de servir a los demás como lo han hecho a través de los años, la mayoría desde la sociedad civil. Mi señor y yo somos ciudadanos extraídos de la sociedad para que durante tres años le podamos servir a nuestro pueblo. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, con el compromiso que significa este honor tan grande de estar al frente de la Administración Municipal. Por su parte, la representante personal de la licenciada Ruz González Silva, presidente del DIF estatal, Marta Zabala Tristán, le dijo que los DIF municipales siempre caminarán de la mano del impulso que dé el organismo estatal a través de sus programas y de sus recursos. ¿Qué nos falta por hacer? Tenemos el poder, tenemos la disposición para tocar puertas y hacer sensibles a esas personas para que volvieran a ver a los que están atrás de nosotros. Cada uno, trabajadoras sociales, maestras, doctores, licenciados, psicólogos, ciudadano en general, tenemos una encomienda. No sabemos cuál, hay que descubrirla y ponerla en función. Nos faltan dos años, presidente, presidenta honoraria, y vamos a hacer las cosas y que dentro de tres años se diga que por aquí pasó un gobierno con mucha calidez. Al finalizar, el titular del Ejecutivo Municipal entregó una camioneta nueva para las funciones realizadas por el DIF a lo largo y ancho del municipio en el traslado de insumos de desayunos escolares, de traslado de personal para atender los diferentes asuntos jurídicos y de interés de los grupos más vulnerables. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos. Queda mucho por hacer, asumo el reto por cariño a la familia. Muchas gracias. Gracias.